Bueno, buenas tardes a todos. Mientras se va incorporando el resto de gente, vamos a ir haciendo la presentación de esta sesión, que lo hemos denominado Taller de Poda de Uva de Mesa, pero Taller de Invierno. Posiblemente, más adelante, organicemos un taller de poda, pero correspondiente a la poda de verano. Bueno, primero quiero agradecer a Juanjo Hueso, que será el ponente de hoy, el que lleve toda la sesión, y también quiero agradecer a Isaac Argilés, que está al tanto para que todo funcione correctamente. En esta sesión, pues, el taller lo que pretende es un taller antiguo, era ir al campo y hacer la poda allí, pero con el objeto de dar mayor cobertura, Juanjo nos ha preparado un vídeo en el que, pues, la idea es virtualmente llegar al campo y ver un ejemplo de poda. Con eso, pues, nos permite acceder a muchos más asistentes. Gracias. 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 Gracias.